Radio Conexión Abierta, ganadora del premio Martín Fierro Digital 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Aires de Armenia, un viaje entre Oriente y Occidente, un recorrido entre el pasado, el presente y el futuro, un trayecto entre Argentina y Armenia. Bienvenidos a los nuevos aires de Armenia, por Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual. Buen día, bienvenidos, esto es Aires de Armenia. Como cada sábado a las 8 de la mañana, nos encontramos en www.conexiónabierta.com.ar Te hablamos un poquito de Armenia, de su gente, de sus vivencias, su cultura y sus protagonistas. Mi nombre, Leo Momgean, y vamos a estar aquí, en el Ether de Conexión Abierta. Tere Mármol, me opera. ¿Cómo anda, Tere? ¿Bien? ¿Buen día? Espectacular, espectacular. Viene siempre con esa voz ronca que me preocupa, la verdad, me preocupa que... Sí, tendría que tomar algo, un propóleo, ¿se acuerda? Vos sos joven, Tere, no sé si... Pero bueno, todo tranquilo, todo bien. Bueno, semanita, linda, interesante. Grandes repercusiones del programa anterior, la verdad. Fue variadito, fue variadito. Tuvimos desde Alicia Terzian, que también gustó mucho la entrevista. Pudimos hablar con Matías Paterian por el tema de Turkish Airlines en la remera de Club Atlético River Plate. Y también hablábamos con Diego Caramanuquian acerca del lanzamiento, o la preproducción en realidad, de la película Cilicia. Así que, bueno, más que interesante, grandes repercusiones. Bueno, una semana importante en el que hacer comunitario, podemos decir. Y un poquito más allá de eso también, ¿por qué? Porque llega esta semana, mañana, Garo Pailán y Ebru Gunay, que también es una compañera del partido político al cual pertenece Garo Pailán. Y son diputados en la Asamblea Turca, en el Parlamento, en el Congreso. A ver, Garo Pailán es un activista armenio, es absolutamente osado, creo que juega límite con su vida al plantear el tema del genocidio armenio no reconocido. En el medio, justamente, del Parlamento turco, donde eran representantes, por supuesto, de todas las facciones políticas. Y bueno, esta es una minoría que va tomando fuerza. Recordemos que Pailán asumió, el partido político de él, por lo menos en Turquía, tienen ciertas características. Te pueden votar, pero no, te puede votar 8 o 9% del padrón, que es mucho, es absolutamente mucho. Pero si no superás el 10% de la cantidad de votos, esos diputados no asumen, asumen otros. Bueno, históricamente eso, había pequeñas minorías que llegaban a juntar 4, 5, 6%, y no tenían representación, no tenían escaños en el Parlamento. Pero bueno, esta vez fue al revés, debe ser un poquito que la sociedad está cambiando, que las minorías están alzando su voz. Y así fue como Garo Pailán llegó al Parlamento de Turquía. Va a estar aquí en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Brasil. Va a dictar conferencias. Y bueno, vamos a tratar de tenerlo mano a mano, en algún momento, porque tiene una agenda súper, súper, súper acotada, pese a que es absolutamente largo. Estamos hablando del 10 al 14 de agosto. Es bastante, bastante tiempo, pero como va a estar recorriendo tantos países, va a ser difícil. Pero bueno, vamos a tratar de eso, ¿no? De charlar con él, aunque sea tener algunas impresiones, y si no lo tenemos mano a mano, vamos a contar acerca de las charlas que dé, los encuentros que tenga con la comunidad. El domingo 18 de agosto, a partir de las 11.30, va a haber, por supuesto, una misa en la Catedral San Gregorio El Iluminador, en donde va a estar presente el diputado Garo Pailán. Bueno, finalizada la ceremonia religiosa, brindará su mensaje a la comunidad armenia. También saludarán la diputada Ebru Gunay y el asesor parlamentario de origen armenio, Seban Demil Zoglu. Así que el 18 están todos invitados a la Catedral San Gregorio El Iluminador, por lo menos para tenerlo a mano. Por favor, venga mi invitado. Mirá qué detalle, qué detalle. Por aquí, sin que sé. Así que bueno, están todos invitados, después vamos a charlar también con Sergio acerca de eso. Bueno, a ver, voy a hacer un poquito su repaso. Hoy, en estas elecciones, se va a presentar como precandidato a diputado nacional en Cava, con consenso federal, lleva a Matías Tombolini como jefe de gobierno y a La Baña como presidente. Él fue concejal en Avellaneda en el 89, creo, por la UCD. Secretario de gobierno entre el 93 y el 96, diputado provincial, 2005-2009, después de eso, asumió como director ejecutivo del área de discapacidad y defensoría del pueblo en la provincia de Buenos Aires. Bienvenido, Sergio Najabelía. Buen día, ¿cómo te va? Viniste corriente, Sergio. Y bueno, es difícil conseguir una palabrería por acá. No, no era necesario, muchas gracias, no era necesario, gracias. Esos detalles hablan un poquito de tu ser, de tu persona. ¿Cómo andas, Sergio? Bien, bien, muy bien. Corriendo como la campaña, ¿no? Corriendo como la campaña. No te preocupes mucho, más allá que me lo dijiste, porque no está regulado el espacio de Internet. Así que nosotros hasta podemos hablar de números. La televisión, la radio, están todas reguladas. Menos nosotros porque es nuevo esta tecnología. Igual tenemos la combinación de ambas. Igual hay que respetar. Por supuesto. Ayer escuchaba algo que era muy particular, ¿no? Que te demuestra la forma de ser de los argentinos. Estaba hablando el director de fiscalización de la justicia electoral. Y una de las preguntas fue si podía entrar una persona con el niño, con un hijo o con un chico. Sí. Y le dijo no. No, en la ley dice que entra al cuarto oscuro la persona. O sea, no puede estar acompañada por nadie. Sí. Y el locutor le decía, bueno, pero yo fui a votar y yo llevaba a mi hijo que tiene 10 años porque quieren entrar y lo dejo entrar. Bueno, dijo, la ley lo prohíbe, pero depende del presidente de mesa si te deja o no te deja. O sea, que es una costumbre que tenemos que cuando está la ley es como que es una letra escrita y la podemos cumplir o no de acuerdo a la sanción o a la gravedad que nos toque, ¿no? Ese sería un problema, ¿no? O sea, si es no, es no. Si la ley te dice que no, es no. O sea, no hay sentimiento, no hay nada. Y bueno, y así andamos en un país tan maravilloso como es la Argentina a los tumbos, ¿no? Porque nos salimos continuamente del sistema y salir del sistema nos hace daño a todos, aunque parezca mentira. A ver, hay una parte del público, por supuesto, que es amante de Estados Unidos y hay otra parte que deplora Estados Unidos. Ahora, uno cuando va, cuando viaja, a vos te puede gustar la sociedad o no, te puede buscar el sistema ultracapitalista o no, pero lo que hay son estas leyes y yo siento que son ciudadanos. Donde yo no me meto en tu metro cuadrado, sé mis limitaciones y vos en las mías. Y ahí esos carriles van hacia una sociedad normal, con progreso, que creo que es lo que quieren todos. Y después podemos discutir otras cosas, pensamientos, ideologías. Pero si siempre estamos, que me vio la cámara, que no me vio, que tengo que arreglar policía, no me arreglo. Creo que es parte, ¿no? Y la justicia, no, porque muchos, a ver, de las instituciones menos creíbles son tal vez la política, pero creo que la peor es la justicia. Sí, no, tenés razón. Perdón, aparte, mirá, diste el ejemplo de Estados Unidos. Yo creo que si vas a Cuba, tampoco se te ocurriría violar alguna ley. O sea, hay, no sé cómo llamarlo. Creo que nosotros estamos acostumbrados a los personalismos. Estamos acostumbrados, si lo ves con el ambiente donde te moves, con los amigos. Todo el mundo sabe de todo. Todo el mundo sabe de todo. Y vos sabés que hay una consigna en psicología que te dice que nadie puede ser convencido si no se deja convencer. Bueno, entonces, como vos tomás, cada persona de nuestra sociedad toma la parte que le conviene. Claro. Y eso, para él, es palabra santa. Entonces, le explica, la otra vez estábamos chateando con un amigo, y me dijo cosas inverosímiles, pero totalmente de la estratosfera. Y le dije, decime la fuente. No, no, a mí me lo dijeron, de fuente confiable. No, no, decime quién, de dónde la fuente. No me supo decir. Y bueno, y eso se repite, y se repite, y se repite, ¿viste? Y tanto se repite que en una parte de la población queda como una verdad. Y eso nos hace mal, porque, a ver, no nos dedicamos a lo que sabemos hacer todos los días, porque factores externos a lo que nosotros hacemos nos van influyendo. A ver, el periodismo, por ejemplo. Sí, por supuesto. Vos a la mañana, los otros días puse en mi Facebook dos noticias que salieron en los dos diarios más importantes a nivel nacional de la Argentina. Eran las dos noticias, la misma noticia. Dos titulares distintos de la misma noticia que vos, según cuál leías, te inclinabas hacia un lado o hacia otro. ¿Entendés? O sea, la influencia que tenía en el lector, y más en el que no puede comparar, es terrible. Entonces, como vos dijiste muy bien, y la verdad que eso lo suscribo, cuando la justicia no funciona, como tiene que funcionar, empieza el ciudadano a hacer justicia. Empieza el ciudadano a tomar decisiones. Entonces, cuando vivís en un país donde la verdad no sale al medio, siempre desconfías de todo. Y cuando la verdad tarda en salir al medio, peor. Mira, ayer, hoy el titular... Sí, se descubran un montón de situaciones y tiempo y esto, que queda en el ambiente y como... Queda en el aire. Y vos no sabés si es cierto o no, pero lo creés. Es terrible. Vos fíjate el titular de hoy de los diarios nacionales. La absolución de Milani. O sea, sinceramente, me impacta. Me impacta ahora. ¿Quedás como ciudadano con la duda o no quedás con la duda? O sea, seamos imparciales, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Le creo a esa cámara que dijo que Milani está absuelto? Le tengo que creer. No tengo otra alternativa. Pero dentro de cada uno de nosotros, ¿cómo quedó Milani? Bueno, ahí también estamos hablando del trabajo de los medios de comunicación, ¿no? ¿Me entendés? Para mí es muy peligroso, en realidad. Y meterse con los medios también es... Yo soy muy autocrítico, ¿eh? De esa situación. Yo no creo que sea un cuarto poder o un poder de cuarta el periodismo, en algún punto. Porque tejiendo y lucubrando, ¿sí? Y sentenciando antes de la justicia. Lo que haces es manipular. A ver, vayamos a un caso que por ahí no nos guste, ¿sí? Por el ejemplo. Aníbal Fernández. ¿Sí? Estamos hablando de cuánto tiempo se lo acusó de la morsa, ¿no? Y estamos hablando de María Eugenia Vidal, por ejemplo, que habían perdido las PASO, en realidad. Y después de toda esa operación mediática, nos puede gustar o no. Salgamos de eso. Perdieron la provincia de Buenos Aires. Una de esas batallas que era casi impensaba, ¿no? Que iba a ganar el macrismo. Después no se habló más nada de Aníbal Fernández. No tiene ninguna acusación en la justicia. Y los medios y la gente lo sentenciaron. No es defenderlo. Es un caso puntual y cómo el ejercicio de ese mal periodismo, digo, hace que la sociedad se tire para un lado o se tire para otro. Sí, sí. Aparte, según la inclinación que tengas o la simpatía que tengas con el personaje, directamente lo defenestrás, lo mataste. O lo defendés o te queda la bronca interna. Por eso vivimos en una sociedad en donde las divisiones vienen de lejos, ¿no? De unitarios y federales. Sí, sí, sí. Que nos hace daño como sociedad. O sea, nos hace mucho daño. Y llegas al punto tal, o sea, de un extremo al otro, en donde te prohíben la hinchada visitante. Por ejemplo. Y vos decís, ¿cómo puede ser que te prohíban la hinchada visitante? Porque puede haber desmanes, puede haber pelea. En un recinto cerrado. O sea, en un recinto donde podés controlar. No es un lugar abierto. O sea, es como que digas, bueno, a ver, en las plazas públicas van a entrar la edad de 20 a 40. Y a las 8 de la noche pueden entrar de 40 a 50. Para que no se encuentren, no se roben. No hay lógica en las cosas que se hacen. Y lo estamos sufriendo como ciudadanos. Lo sufrimos. Porque, sinceramente, por ejemplo, yo aspiro y tengo la esperanza de que algún día estemos en un país normalizado, en donde vos te levantes y ya sepas cómo va a ser tu día, cómo va a ser tu semana, cómo va a ser tu mes, lo que ganás, cómo lo vas a distribuir en ese mes, que puedas proyectar a futuro. Estás viviendo en una sociedad que no hay proyección. Bueno, ahora vienen las elecciones, ¿no? Para entrar en un tema coyuntural. Vienen las elecciones. Parece que vamos al todo o nada. O sea, vos escuchás cosas, es futuro o, no sé, Venezuela. O pasado, sí, o Venezuela. O libertad, o no sé qué. Porque, yo voy a decir, pero, pará, primero que es una gran encuesta, no se dice nada. Y no veo que la gente vote por las ideas, por decir, o sea, hay muy poquita gente que te dice, no, yo voto a este porque me gustó, no sé, lo que hizo con tal cosa. No, no, estamos pensando, no, no, yo no quiero que venga la que estaba, o yo no los quiero a estos, este, y es, y es el no querer tal cosa. Claro. No a favor de las ideas, a favor de lo que pensás, a favor de unas propuestas. Y como siempre repetí desde el cansancio, la democracia para que funcione, tenés que saber castigar. Vos, imaginate esto, ¿no? El domingo cuando entrés al cuarto oscuro, ¿no? Te sentís la persona que va a elegir, sos la persona más importante de ese día de la democracia. Y cuando metés ese voto en la urna, lo tenés que meter con un convencimiento tal, que estás haciendo patria, porque si no, no sirve la democracia. O sea, a vos te imponen un voto obligatorio, y muchos dicen, ah, tengo que ir a votar, me jodieron el asado, me podía ir, moré a dormir, qué es esto, qué es, tengo que hacer cola. No, estás haciendo patria ahí, porque te gusten o no te gusten los políticos, sean ladrones o no. Los políticos influyen, influyen en tu vida, influyen en la educación de tus hijos, influyen en la economía, influyen en la educación, influyen en la seguridad, influyen en la justicia. Es el momento más importante como ciudadano que tenés. Y no le damos importancia. Es terrible, terrible. Y mirá que sufrimos mucho para llegar a la democracia. Por eso eso parece, parece que se vuelve a perder la memoria. Decimos que somos un pueblo así, sin memoria. Será también que nosotros nos comparamos como armenios a que nuestra memoria es gran parte de nuestra personalidad y nuestras luchas, ¿no? Que todavía, alguno te plantea, que después de 103 años, ¿sí? Nosotros todavía tenemos cosas pendientes. Y como argentinos, tal vez nos olvidemos, yo creo que somos adolescentes. Sí, sí. Porque nos vamos de, no sé, de una centro izquierda, una izquierda, no sé, plantearle, no sé cómo analizar el gobierno de Cristina, a una derecha, aunque es un conservadurismo más que una derecha, ¿no? Porque tiene ciertas medidas que se pueden discutir. Pero vamos de acá para allá. Cuando asumen, dicen, vamos a mantener lo que está bien, y después vos vas rastreando información, y es volver a empezar de cero, desde una página web, desde la clave que se la llevaron que no hay, hasta el planteo de la imagen, hasta el planteo del contenido, hasta nuestros ejes políticos internacionales, ¿no? Una América Latina, y después nos fuimos a sentarnos con Trump. Y tenemos estos vaidenes, que cómo podemos armar algo a largo plazo. Porque vos tuviste, tu hijo tuvo fábrica, tuvo... A ver, cada cuatro años, ocho años, no podés empezar de cero. No, aparte nos olvidamos que un país es una continuidad. Te guste o no te guste, es una continuidad. Porque el que sufres es el ciudadano cada vez que empezás. O sea, yo te cambio las reglas de juego continuamente como gobierno, te perjudico continuamente con ese cambio de reglas de juego. O sea, vos tenés que saber que las reglas de juego son estas, y se mantienen. Por eso, en la Argentina vos no tenés políticas de Estado. Políticas de Estado que van más allá de cualquier partido, o cualquier persona, porque ahora son personalismos, que asuma un gobierno. Hay cosas que no se pueden ir cambiando. Vos, por ejemplo, sistema educativo. No podés ir cambiándolo de acuerdo al interés o cómo amanezca el gobierno de turno. Es terrible eso. ¿Por qué? Porque tenés generaciones que vienen mal después. Entonces, cuando vos tenés un sistema educativo que no está consensuado por toda la población, cuando hablo de toda la población, hablo de los representantes, porque los que vamos a elegir son nuestros representantes. a quienes queremos que nos representen en la discusión de los temas que nos involucran. Entonces, cuando vos tenés cosas así, que viene uno y te dice, no, no, vamos a cambiar todo el sistema educativo. A mí me ha tocado, cuando era diputado de la provincia, época de ella en Estacio, ministra de Educación de la provincia. Se votó una ley educativa nueva para la provincia de Buenos Aires sobre tablas. Sobre tablas significa que no pasó por comisión, que no fue estudiado previamente por los distintos bloques, y se trae directamente sobre tablas en el momento de la sesión y se vota. Y se votó y se ganó, porque tenía mayoría el partido gobernante de la provincia. Y me acuerdo que decía, no se puede votar esto sobre tablas, no podés estudiar una ley educativa sobre tablas en 10 minutos, en 5 minutos. Bueno, conclusión, después de dos años se cambió. Se derogó la ley. Y confesión de parte, relevo de prueba, dijeron, fue un fracaso. Y esos dos años, estos chicos, que le aplicaron ese fracaso, ¿quién paga las consecuencias? Por eso te digo, estamos en un estado adolescente. Yo estoy de acuerdo con eso. Cuando digo que he vivido un cuarto de la historia argentina, de golpe te pones a pensar y decís, ¡guau! Sí, la verdad es un país muy joven. Es tal cual, sí, sí, sí. Y bueno, sí, sí. Pero Estados Unidos tampoco es un país tan viejo. No, pero el problema es que me gustaría entrar en un sistema y que todos seamos parte de ese sistema. Ya recién venía por la 9 de julio. Sí. Y viste, en la Avenida Córdoba hay dos fuentes muy lindas. Sí. Y creo que son de Lola Mora las dos fuentes. Delante de la fuente, esa fuente que es una obra de arte, metieron esa garita, que arriba debe estar Superman, porque se debe tirar, debe volar, no sé qué debe hacer ahí arriba. Bueno, metieron esa garita. O sea, decís, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué si yo tengo, como tenía antes un gobierno popular, que la gente lo quería, tuvimos que ponerle rejas alrededor de la Casa Rosada? ¿Por qué razón, si somos ciudadanos, que nos gusta y somos patriotas, y cuidamos a la patria y a nuestra ciudad y a nuestro barrio, tengo que ponerle rejas a las plazas? O sea, hay cosas que no sirven y que después te das cuenta, lamentablemente, que son negocios. Sí. Esto es crudo, ¿no? Es duro y crudo. Una vez hablábamos en una reunión partidaria sobre la transparencia. Vos podés hacer todas las cosas muy transparentes, pero totalmente inútiles. Por ejemplo, yo en un municipio puedo salir y licitar la compra de un elefante. Y lo hago transparente. Y lo publico y lo pongo en internet y compro el elefante. Y lo compré bien. Sí. ¿Y para qué me sirve el elefante? Bueno, esto es lo mismo. Entonces, tenés un Estado que dice, que es transparente, con gastos totalmente inútiles. Gastos que los pagamos nosotros. No, superfluos. A mí te soy muy sincero, esa parte parece que le vamos a pegar al gobierno de turno, ¿no? Pero lo que me duele cuando veo una vereda hacerla una, dos o tres veces. Yo en su momento vivía en Alsina, después de Caballito, ahora tengo la suerte de estar en Palermo. El Metrobús de Pompeya se hizo tres veces. Juan B. Justo ahora le están haciendo de nuevo. O sea, las obras que se hacen, las levantan a los... No, no hay previsibilidad. O sea, vos haces cosas, estos parches, o nos maquillás, haces algo. El Metrobús no se puede discutir. Pero la forma, sí. Vos si haces algo en tu casa, pensás cuando vas a pintar, cuando vas a arreglar. Digo, es tu plata, es tu bolsillo. Ahora, como es la nuestra, la despilfarramos y no me fijo si en seis meses tengo que pasar un caño nuevo. Pero a mí, te juro, son de las cosas que me duele. No sé si la gente percate en eso, pero digo, flaco, eso es plata que dos, tres veces se tira al tacho. Sí, y no, la gente es muy poca la que se da cuenta de eso porque piensa que la cosa pública no es de nadie. O sea, vos una plaza es una plaza pública. Bueno, ¿de quién es? No, de nadie te dice. No, no, de nadie no. Es de todos. O sea, estamos todos. Y esto pasa lo mismo. O sea, cada obra de esa, uno no quiere ser mal pensado, ¿no? Pero cuesta mucha plata y alguien está involucrado ahí. ¿Me entiendes? Entonces, vos haces las veredas que, por lo general, la vereda, una vereda, es obligación de mantenerla del frentista. Siempre es así. ¿No? Acá se cambiaron baldosas, se cambian veredas. A uno le tocó, a otro no. Todavía no sé cuál fue el criterio. En cada manzana, vos ves, hay veredas que las hicieron y hay veredas que no. Y vos decís, pará, esta es mi plata. Y después, cuando me viene la boleta del alumbrado del impuesto inmobiliario, me quejo, porque, guau, mirá cómo aumentó. Y obvio, ¿cómo no va a aumentar? Y el endeudamiento. ¿Por qué se tiene que endeudar un gobierno? O sea, vos sabés, y nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros mayores, y es la base de la economía. Flaco, si te entran 10, no podés gastar 11. Lamentablemente, este país, por décadas y décadas, entra 10 y gastan 15. Y así, no podés tener una sociedad que tenga igualdad de oportunidades, no podés dar una educación para que tenga igualdad de oportunidades el chico desde el inicio, no tenés una salud pública, que decimos y nos llenamos la boca, que es gratuita y lamentablemente es pésima. O sea, tenés que esperar 3, 4 horas o tenés que irte a las 3 de la mañana, 4 de la mañana para sacar un turno. No tenés vacantes en las escuelas. Se hacen obras que se ven y las que no se ven no se hacen. Y hay cosas, viste, no hay prioridades de obra. O sea, ¿qué necesidad tengo yo de poner maceteros que después tienen que tener una flor y tengo que tener un servicio de mantenimiento, las tengo que regar y tengo que contratar una empresa que haga el mantenimiento de los maceteros por las florcitas, las plantitas? No, flaco, no es así. Estamos mal. Bueno, aceptemos que estamos en una situación económica horrenda. A partir de eso empecemos a ver cuáles son las prioridades. A ver, vos hablabas de algo y a mí, a ver, cuando hablás de deuda a mí también me ponen muy mal absolutamente. Pero te soy sincero como ciudadano y como analista. Digo, otros lo naturalizan, no todos los países del mundo se endeudan, van y vienen. Sí, tienen otra economía, generan dólares, nosotros nos hundimos y todos los días estamos pagando una enorme cantidad de intereses por la nada misma y no nos damos cuenta. La cantidad de plata que estamos pagando por día es un fútbol para todos. ¿Te acordás cuántas tapas y cuántos meses y yo también lo critiqué el fútbol para todos en su momento discutimos y hoy lo estamos pagando por día por la tasa de intereses. O sea, el caudal de dinero que se está yendo y que alguien lo va a tener que pagar y ese alguien somos nosotros y lo vamos a tener que pagar con sangre, sudor y lágrimas va a hacer eso. Así es. Pero no se toma conciencia de eso o tal vez es esto que no lo vemos en las tapas porque es grave, es gravísimo, es gravísimo y es para mantener una cuenta corriente lo que está en las platas que le pedimos porque no es para ser mejores, no es para tener un estado más eficiente. Ese es el gran problema, vos te podés endeudar para producir. Entonces, vos tomás un crédito porque es normal que cualquier empresario o un país mismo cuando tiene que hacer una obra que va a traer un progreso y va a servir para la producción se endeude porque no tiene la plata. Ok, hasta ahí vamos bien. El tema es si vos te endeudás, por ejemplo, ahora, le pedís plata al Fondo Monetario Internacional para controlar el dólar. O sea, ¿dónde está el aparato productivo de eso? Controla el dólar ¿para qué? Para que algunos vivos pongan la plata a intereses descomunales que hagan la diferencia porque a alguien les pispea al oído mirá, hasta tal fecha lo vamos a aguantar y después de tal fecha le va a pegar un salto. Porque quien no sabe que el dólar así como está no puede estar. O sea, si vos tenés la inflación que tenés no vas a tener ese dólar como lo tenés. El dólar es una mercadería más. Si mañana te dicen que dentro de dos meses van a faltar no sé, el tomate, latitas de tomate lo primero que vas a hacer va a ser ir al supermercado y comprar latas de tomate todo lo que puedas y las vas a guardar en tu casa porque va a aumentar ya te dijeron que va a aumentar. Bueno, con esto pasa lo mismo. Lo peor de todo esto lo peor de todo y en esta inflación terrible que estamos viviendo que algunos te dicen bueno, pero hemos vivido épocas con inflaciones más altas. Sí, sí, sí. Lo peor de esto es que los servicios públicos vos no podés acumular. O sea, yo no puedo decir bueno, a ver, adelanto tres meses de pago de la factura de luz a este valor para que después no me lo aumente. No, no. Esas cosas te las pegan en la cabeza y vos no tenés opciones ya. ¿Entendés? Vos pensá esto nada más. La otra vez miraba una araña de un apliqué de luz de mi casa, ¿no? Entonces, esa araña tiene seis lámparas. Las seis lámparas, lo normal antes usábamos de 60 watts, ¿no? Entonces, seis por seis eran 360 watts que había. Bueno, de las lámparas comunes de 60 watts pasamos a las de bajo consumo. Ah, sí. Muy bien. Y de las bajo consumo pasamos a las de LED. Y me reía porque miraba el consumo de las lámparas de LED eran de 3 watts. Sí. Y calculaba y digo, no puede ser que todo lo que tengo en casa era lo que gastaba antes con ese aplique de luz, ¿no? Sin embargo, sin embargo, hoy estás esperando que venga la factura de luz para ver si la vas a poder pagar o no. Si no la podés pagar te van a dar un plan de pago de dos o tres cuotas. Una locura. Algo que estás gastando todos los días. Estamos naturalizando situaciones increíbles. ¿Me entendés? Esta es la situación real. Y cuando esto lo trasladás a una elección empezás a pensar y decís ¿qué nos pasa ciudadanos? ¿Estamos eligiendo entre algo malo y algo peor? ¿O algo peor y algo malo? ¿Esa es la opción que se nos presenta en una elección? Estamos muy mal si es esa la opción que se nos presenta. Sí, también no nos hacemos maler. Yo creo que llega, ¿no? Ese carril como que tenemos que definir entre dos. Entre lo que no nos gusta tanto y no nos gusta menos. Pero bueno, vamos a un pequeño corte Sergio Nazavetina y vamos a seguir charlando de esto y 30 años de carrera política. ¿Sí? Calco Trans. Desarrollamos papeles termotransferibles para la industria textil, sublimación y plastisol. Teléfono 5197-7211-www.calcotrans.com.ar Calco Trans. Una empresa que invierte en el país. Casa Ari, mayorista de lencería, corsetería, medias y bóxer Casa Ari, Sarmiento 2546, entre la rea y paso, capital federal Casa Ari, venta a revendedores y mayoristas Envíos a todo el interior del país Teléfono 4954-0107 O nos podés buscar en la web www.casaari.com.ar Lady Jane, lencería y corsetería Lady Jane, marcando tendencia Teléfono 4574-2172 Podés ver nuestra colección en www.lady-jane.com.ar Amor, quedó hermoso el color de la pared ¿Viste? Lo elegí con los chicos de la pinturería Como siempre, si no fuese por los chicos de Pinturería Janina Obvio, si tienen re buenos precios Me hicieron un super descuento de clienta Y pagué con tu tarjeta en 6 cuotas sin interés Pinturería Janina le da color a su vida www.pintureriayanina.com.ar Pinturería Janina Bueno, seguimos aquí en Aires de Armenia Y nos vamos en vuelo imaginario o real Allí hay Erevan Que se están desarrollando los Juegos Panarmenios Allí se encuentra uno de los tantos deportistas Creo que fueron 60 desde la Argentina Andrés Yacubián ¿Cómo anda mi gran productor televisivo? ¿Cómo andas Leo? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Vos? Muy bien, la verdad que muy bien ¿Todo tranquilo? Sí, ahora disfrutando de la tarde De la tarde, 8 y 35 aquí en Armenia ¿Qué hora es? 3 y 35 Hoy tuviste actividad de fútbol Sí, a la mañana jugamos Contra Ardayat Ganamos 3-2 Y con eso pasamos a cuartos de final Y vos sos el arquero ¿Atajaste penales? Porque sé que sos bueno atajando penales No, no, hubo un penal en el primer partido Que no lo atajé ¿No lo atajaste? No Por favor, Yacubián No me vuelvas sin la coba Porque pidió permiso para viajar y todo En la apertura se van a viajar Bueno, escuchame ¿Cómo se va desarrollando la apertura? Contame un poquito de la apertura ahí en Arzaj ¿Cómo fue? La apertura fue algo diferente Y algo que a todos los que ya habíamos venido alguna vez Nos llamó la atención Primero, porque muchos no conocíamos Arzaj Segundo, porque no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar Y después La cantidad de gente que había en el estadio Era increíble Claro, yo veía A día siguiente También tuvimos una misa En el aeropuerto Sí Que terminó con comida, baile Claro, ese aeropuerto que tampoco es utilizado Porque están amenazados de los vuelos internacionales por Azerbaiyán Claro, estaba ahí a un par de kilómetros de la frontera Con Azerbaiyán y con Georgia Sí Ahora, contame un poco Yo vi esas imágenes en el estadio Está a metros de la plaza central de Panaguer Pero lleno Era como la gente miraba y decía Argentina y saludaba a Brasil Y saludaban Era como unas cosas que no tienen cotidianamente allí en Arapa Claro, allá es algo muy raro Nosotros tuvimos la posibilidad de jugar el primer partido ahí Ah, mirá cómo En otra ciudad, ¿no? En Stepanakert Y la gente te paraba, te saludaba, te sacaba fotos Terminó el partido y venían a pedir fotos Una experiencia hermosa No, es increíble La verdad que es algo increíble ¿Cuántos atletas del mundo están participando, más o menos? Y habían dicho alrededor de 5.000 Mirá qué bueno Y los días en Yereván, calor, frío ¿Cómo anda todo? ¿Frío o nada? No, un poquito de viento a veces Pero calor Calor típico de verano armenio Y ahora se desarrolla toda la actividad en Yereván, ¿no? En Yereván, Echmiasín Pero ya no se vuelve para Artsakh ¿En la inauguración quién cantó? Allí en... No, ese dato ya te lo debo Nosotros como jugábamos al día siguiente también Y teníamos más o menos una hora y media de viaje hasta la cancha Y jugábamos a las 10 de la mañana Fuimos temprano No nos pudimos quedar hasta el final de la inauguración Muy bien, día deportivo Y día deportiva también Bueno, Andy, algo más para remarcar Quería que estés presente Y que nos cuentes un poco más Pero algo más para remarcar Que si alguien en algún momento Tiene la posibilidad de venir Y disfrutar de esto Ni lo dudé Perfecto Bueno, cuando estés aquí en Buenos Aires Venís Y lo charlamos más que personalmente Y venís aquí a la radio Dale, no hay ningún problema Andrés Yacuvian Te mando un abrazo grande Un abrazo grande, Leo Gracias Bueno, Aires de Armenia ¿Sí? Qué lindo Estuviste, por supuesto, en Artsakh En Armenia también estuviste muchas veces Sí ¿Cuándo fue la primera vez que fuiste, Sergio? 98 98 Bueno, ya era una Armenia libre Golpeada e independiente Sí, en la visita que hizo el presidente Menem ¿Ah, sí? ¿Fuiste parte de la comitiva? No parte de la comitiva Fuimos al margen Sí Ah, que levantes un poco vos tu voz Ah, bueno Era yo Era vos No, ahora sí Ahí está Sí, sí Fuimos Había ido una comitiva grande a Argentina Y, bueno Fuimos ahí Tuvimos la oportunidad De ser una delegación numerosa Que era la primera vez Que un presidente argentino visitaba Armenia Esa fue la primera vez Y, bueno, después de eso Ya creo que fui Mira, con decirte que Ya una hoja De ambas carillas Ya está completa Con la salida Sí, así que habré ido unas 20 veces Ah, bien, bien, lindo Interesante Es interesante cuando Lo haces Cada 3, 4 meses Y ves los cambios Aunque parezca mentira En 3, 4 meses Ves cosas distintas Y ves como Va cambiando las cosas Bueno, vos también Fuiste como representante Del partido Rangabar, ¿no? Sí, también Por eso Por eso El año pasado Los últimos 3 años Viajé mucho Pero, bueno Es muy lindo Es muy lindo Y Artsakh También es muy lindo Muy pintoresco Tiene lugares Muy bonitos Este Bien Y Sinceramente Uno Cuando ve Y compara Con nuestro país Países Que no tienen Los recursos Que tiene la Argentina Claro Sí Y sin embargo Es como va progresando A mí me encanta Ir a los supermercados Tanto en la Argentina En cualquier lugar Voy a cualquier país del mundo Y entro al supermercado Y empiezo a mirar Y tengo referencias De precios De productos Que están en todos lados Y miro Lo que compra la gente Vos acá Te das cuenta Enseguida En un momento Recesivo Cómo están Los changuitos O sea Te vas a un supermercado De un barrio De clase media Y te das cuenta Enseguidita Y Vos sabés Que en los supermercados De Armenia O sea En el 98 No había nada Y imaginate Que para nosotros Era un regalo Porque Estábamos Con el uno a uno Claro Bueno Uno a uno Las propinas Que dábamos Eran de 5 dólares Cosas impensadas Hoy Y no había nada O sea Vos ibas a un restaurante Y nosotros Que estamos acostumbrados A las comidas orientales Y todo eso Pedías Algo Que para nosotros Era normal Y común Y te miraban la cara Como diciendo ¿Qué me estás pidiendo? Sí Bueno Hoy por ejemplo La gastronomía Que hay En Armenia En Yerevan Es Extraordinariamente buena Los platos internacionales Que quieras Más allá De la comida Armenia Y no encontrás Un restaurante Que digas Acá comí mal Entonces Turismo El turismo Es Terrible O sea Los países De alrededor Los países Orientales Los países europeos Delegaciones De turistas Que te sorprenden Te sorprenden Y vos ves Esos cambios En cortos lapsos O sea En 3 meses 4 meses 6 meses Una plaza Que no existía De golpe aparece Edificios Edificios Hoteles La cantidad de hoteles Que se han construido O sea ¿Viste algún cambio Desde la asunción De Pashinyan O no? Mirá La asunción De Pashinyan Produjo Un cambio De humor En la población De esperanza ¿No? Sí Muchísima esperanza Si bien Políticamente A mí Yo no No concuerdo Con esos cambios Así bruscos Pero era algo Que quería La población En sí Y Fui 3, 4 veces Más 5 veces Después que asumió Pashinyan Y vos veías Que Quedaba esa esperanza De que no, no Ahora sí Ya está Terminamos Con la corrupción Yo le decía Pero Ustedes hablan de corrupción Pero no hay inflación O sea El dólar está en 4.60 Trump Y sigue estando Hace años Que está en el mismo valor Le digo Y sin embargo Un país En donde Hay corrupción De esa magnitud Como la que ustedes Están diciendo Y un país Que tiene que mantener Un ejército Activo Y tiene que comprar Armamentos Y está En estado De alerta Continua Que no tenga Inflación ¿Viste? Entonces te miran ¿No? Como diciendo Pará ¿De qué me estás hablando? Entonces cuando les contás Qué está pasando En Argentina Venezuela Haces una comparación No te creen No, no, no No Sí, porque no está Contín No, y aparte Tiene 24 27 años De independencia Y no tuvo Esos saltos Eso Ayer yo también Estaba hablando Justamente con los alumnos Digo Tenés un presupuesto Anual En 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 Militar En En equipamiento Militar Tenés Recursos Limitados Pero tenés Una sociedad Que cree Que cree Que el sistema Es estable El sistema Es estable El sistema Es estable Y lamentablemente Cuando comparás Con nuestro país Con la Argentina Vos decís ¿Cuáles son los factores Que producen Inflación En la Argentina? ¿Por qué tenemos Que tener inflación En la Argentina? Y te puedo asegurar Que no nos encontrás O sea La única Explicación A eso Es El gasto Vamos a llamarlo Gasto Involucremos Todo lo que Nuestra imaginación Puede dar En eso Y ese es el único factor Porque no No hay No hay O sea Un país Con la superficie Que tiene Con los recursos Que tiene Con el mar Que tiene Este Y con la poquita Población Que tiene Hablar de inflación Desocupación Hambre No Es inaceptable No No se puede aceptar No entra No entra Ninguna cabeza Que no tengas Problemas De orden Meteorológico O sea No es que te agarra No sé Sequías Y cosas Te puede agarrar Una provincia A lo sumo O sea Nosotros lo exageramos Decimos La sequía Que nos pegó Bueno A los tres meses Decimos sequía Y a los seis meses Tenemos la mejor cosecha De la historia Exacto Entonces todas estas cosas Que vos decís ¿Por qué tenemos que estar mal En este país? No hay una explicación No existe Lógica No hay una explicación lógica Después íbamos rascando Por otro lado Ahí está Edición número 2000 Del diario Sardar Abad Sergio Nadvedian Felicitaciones Sí Bueno Felicitaciones A los que empezaron Felicitaciones A Diana A Diana Que laburar Diana Por favor Cómo se pone al hombro El diario Y saca semana a semana Bueno Acá la foto De tu papá Sí Bueno Fue una de las ganadores Y Mirá Viste Se hacen las cosas De corazón Se hace por vocación Esta es la verdad Y Bueno Se empezó a hacer Ahí Por el año 75 Y llegamos a las 2000 ediciones Que no es poco ¿Qué te parece? Y pasaron crisis también ¿No? La crisis argentina La sortearon Sí Bueno ¿Sentís apoyo En tu candidatura En tu persona De la comunidad De las instituciones? Uf A ver Mirá La verdad Que no paro A pensar en eso Porque Creo que Yo como Yo nací en la Argentina ¿Ok? Y la verdad Que Cuando mi papá Vino Mis padres Vinieron en el 52 Este Al poquito tiempo En el 53 Dije Mi edad Mirá Que caga Bueno Este Sos muy joven Nací En un hospital En un hospital público ¿Correcto? Y nadie le preguntó ¿De dónde era? ¿Qué era? O sea Ese agradecimiento Primero A A la nación argentina De haberlo recibido Y haber dejado Pero no nos incluyen Pero no nos incluyen De la familia De la familia De esa fiesta ¿Está? Acá pasa lo mismo Un poco culpa De nosotros mismos Que nos hemos Abroquelado O vivimos dentro De 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 la campana Hablar con ejemplos Es bueno Lo que pasó ahora Con la camiseta De River El tema De la camiseta De River Que River Sea esponsoreado Por Turkish Que es una empresa Este Que tiene Una gran parte Del estado Turco Iba más allá De lo estrictamente Armenio Y nosotros No pudimos Articular Con otras comunidades Con otras comunidades No lo hicimos No pudimos O sea Es como que Lo discutimos Internamente Puteamos Internamente Le mandamos Cartas a Donofrio Nunca nos Nos respondió Y bueno Y no nos respondió Y bueno Y bueno Y no es así O sea Creo que tenemos Que empezar a asumir Una actitud Activa Con respecto A nuestro país Que es la Argentina Que no es Solamente Lo armenio Lo armenio Contribuye Como contribuyen Los árabes Los judíos Los gallegos Los italianos Los españoles O sea Es la riqueza Del país Esa Vamos a decir Esa diversidad Que tenemos Pero dentro De esa diversidad Tenemos que Meternos en la cabeza Que somos parte De esta sociedad Y le tenemos Que hacer comprender Que no es que Nosotros Todo el día Nos levantamos Y comemos comida Armenia A nosotros A nosotros Muy tibiamente Muy tibiamente Del armenio Pero habla De que Hay un solo Dos Ahora Dos o tres Pero No salimos No nos jugamos No jugamos A la política Y también Y también Cuando hablamos De genocidio Armenia Hablamos nosotros No nos metemos Con los asirios No hablamos De los griegos No incluimos Otras Porque no Lo nuestro Tiene que ser cerrado No podemos hacer Paralelismo Tampoco Con la dictadura Militar Nuestra causa Tiene que ser Como pulcra De alguna forma Y creo que ahí Es la perspectiva Que le estamos cerrando Mira Leo Hemos crecido Con el no te metas Ahí está Este Mira Porque tenemos El miedo Adentro Y eso hay que vencerlo No hay que tener miedo Si lo que vos Estás haciendo O diciendo Es Tu verdad O sea Tenemos que empezar A utilizar Nuestro poder De ciudadanos O sea Si nosotros Nosotros decimos Que tenemos Más de 5000 años De historia Esos 5000 años De historia Es un bagaje Cultural Muy importante Que llevamos No nos damos cuenta Pero esos 5000 años De historia Si no lo utilizamos Por el bien De la Argentina No sirve para nada Claro Es el museo Es para mostrar Es el museo Entonces Vos tenés que empezar Yo Mi mensaje Siempre a los jóvenes Es Muchachos Involúqurense No es solamente Las instituciones armenias Que están todas De maravilla Comparados Con otras instituciones Son de 10 Todas Tenemos que empezar A involucrarnos Obviamente A ver La política No es para todos La política Es el 1% De la población Que puede intervenir Es muy Es muy Y tengo que decirlo Es sacrificada La política La política Hay cosas Que dejas de lado Dejas de lado Familia Dejas de lado Amigos Dejas de lado Cosas que podías hacer Y que no las podés hacer O sea Tenés que dar Una imagen Hay muchas cosas Que intervienen No es para todos Y vos fijate Cuando uno asume ¿No? Este Que tiene Mirá Sencillo Agarrá el presidente actual Mirá cuando asumió Tres años y medio atrás Y míralo ahora Sí Como se dice La jerga popular Está hecho percha Sí, sí, sí Claro Bueno Es una actividad competitiva Lo que yo pido es Aquel joven Que le guste Que se involucre No importa en qué partido No importa Pero que se involucre Porque es la forma de llegar Y yo digo A mí me preguntan Y me dicen Bueno ¿Cuál es tu aspiración política? Yo quiero ser presidente De la nación Y la verdad Estoy aspirando A ser presidente De la nación Y un día quiero ser Presidente de la nación Llegaré No lo sé Pero es mi aspiración ¿Por qué? Y porque yo sé Que tengo mucho Para ofrecerle A la nación argentina Y lo quiero hacer Ahora No lo puedo hacer Bueno Necesito Que mi experiencia Trasladarla A las nuevas generaciones Porque sin las nuevas generaciones No podemos llegar No hay continuidad ¿Entendés? Entonces Tenemos que perder el miedo Todo lo que está En la política Es pasajero Hoy está este gobierno O mañana va a estar otro Mirá Yo empecé a votar En el 73 ¿Sabes cuántos cambiaron? ¿Y qué cosas cambiaron? ¿Qué país? Estamos hablando Entonces no hay que tener miedo Al contrario Te van a respetar más Yo creo que Llegó el momento En donde Nosotros hemos aportado Muchísimo A este país Muchísimo Nuestros empresarios Nuestros científicos Han aportado Artistas y todos Nuestras escuelas Han dado instrucción A muchos chicos A muchos jóvenes Que hoy son profesionales Y que sirven en el país Muy bien Es el momento De empezar a exigir Exigir No vamos a exigir cosas Fuera de la lógica Pero si Empezar a decir Señores Queremos incluirnos En esta sociedad Basta de integración Nada más La otra vez Una política Habló de un empresario Y dijo El armenio fulano Me cayó muy mal Porque jamás Se habla Cuando se habla De un empresario argentino Que es italiano O es español O es árabe No se dice eso Entonces ya Es a mote De ponerlo Nos está excluyendo De una sociedad Es algo Que sí Somos distintos Sergio Se pasó rápido Fue así Ya está Muchas gracias por venir Bueno interesante Toda la charla Y estamos para seguir hablando En total tenemos Elecciones para rato Yo sé que es muy La hora es complicada Pero bueno Te invito otra vez Y seguimos charlando Un montón de otras cosas Mirá Creo que el domingo Es el primer paso De esta gran consulta Lo bueno viene Después Después Bueno saludos a Susana Muchas gracias Señoras y señores Gracias por haber compartido Este rato con nosotros Mañana votar con Conciencia Con convicción Y nos vemos La otra semanita El sábado por la mañana Aquí En Conexión Abierta Comienzo de espacio publicitario En Conexión Abierta Este medio Está asociado En Conexión Abierta